Son muchas las personas que se preguntan para qué puede servirles el psicoanálisis. Aún es una disciplina muy desconocida para la mayoría de las personas, asociada a enfermedad mental, a psiquiatra, psicólogo, no se conoce bien las diferencias entre estos profesionales. En esta web podrán encontrar información de su utilidad para diferenciar lo que es un psiquiatra, un psicólogo y un psicoanalista, son cosas diferentes. Es cierto que un psicoanalista trabaja para la salud de las personas, pero no solo para la salud como contrario de enfermedad, sino para una nueva salud, una nueva forma de pensar, un bienestar de la persona que no podría producir si no dedicara ese tiempo que produce y ese espacio para psicoanalizarse. Esa conversación, ese tiempo y ese espacio le va a generar un bienestar que no tenía antes. Lógicamente en este proceso las enfermedades y ciertas problemáticas que presenta el paciente cuando acudió al tratamiento van a desaparecer. Espero que encuentren información de su interés y si necesitan cualquier cuestión en particular, por favor no duden en enviarnos un correo electrónico. Gracias.